Música Otra fuente, sola y caliente, caliente Quieres a poder al lugar donde el día partiste Por tus años hayas pasado y tu piel no rompiste Que razonera el lugar donde el día partiste Con los finos y finos hay algo complicado Cerrará que todo ha acabado y que razonera el lugar donde el día partiste Sueñas con algo que se ha ido ya No lo recuerdo que no volverá No volverá a vivir ya No volverá nunca jamás Música 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 No te encuentres, sola y muy triste Pensarás que has pagado tu chiste Que razonera el lugar donde el día partiste Música Que razonera el lugar donde el día partiste Música 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 No volverás nunca jamás No volverás nunca jamás No volverás nunca jamás